¿Cómo está avanzando el tema de los contagios en Jalisco? Nada más, nada más vean cómo está avanzando el tema de los contagios en Jalisco. Les voy a presentar tres datos. El primer dato corresponde al 6 de noviembre. Son los datos oficiales que siempre presenta la Secretaría de Salud Jalisco. Vamos a empezar con el 6 de noviembre. Todos son el mismo día, pero son en tres meses diferentes para que tomemos en cuenta de qué nivel estamos hablando. Este es el 6 de noviembre. Ahí están 199 casos confirmados y todos los demás datos. Ahora nos vamos al 6 de diciembre. Es muy importante el 6 de diciembre. Nos quedamos con 199 casos confirmados. Ahora nos vamos a 101 el 6 de diciembre. Apunten, 6 de diciembre. Ahora nos vamos hasta el 6 de enero. Acuérdense, 199, 101, 1400. 1,400 casos confirmados. Estamos hablando de prácticamente 14 veces más. Un comparativo entre el 6 de diciembre y el 6 de noviembre. El 6 de diciembre, pues, no vino todo lo que pasó con el campeonato del Atlas, con el asunto del festejo, con todos los honores que se le hicieron a Vicente Fernández, con todo el tema de las ceremonias religiosas, con la apertura de todos los temas navideños. Y ahí están las consecuencias de todo eso. Las consecuencias de todo eso las estamos viviendo ahora. Lo advertí, se los dije 20 veces. Están creciendo los casos, ahí vienen los casos, etc. Pero el problema no solamente es que crezcan los casos prácticamente 14 veces. De 100 a 1,400 son 14 veces más. El problema no solamente es ese, sino que el problema en serio es la falta de congruencia. Porque el 6 de diciembre todo mundo quería abrir todo. No, váyanse a esto, váyanse al otro. El 6 de enero, no, 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 vamos a cerrar. A ver, pónganse de acuerdo porque la gente se hace bolas. No es posible que se abra un estadio que todo mundo puede festejar y de repente, ah, pero los del pueblito este de Cajititlán, esos no pueden festejar. Entonces hay que ser congruentes. Señoras y señores, ese ha sido el problema desde el primer día de la pandemia. El primer día de la pandemia y este último día de la pandemia, bueno, no es el último, pero en este reporte que te estoy dando es exactamente lo mismo. No saben ni qué onda, no saben qué hacer, no tienen la más ligera idea. Ahora el tema que ya también lo comenté aquí en El Pulso, por eso les digo que El Pulso es como una serie con distintos capítulos. El tema de obligar, uno, a que gente que vaya a ciertos espectáculos o a ciertos lugares presente su certificado. Y otro, que en los trabajos te pidan el certificado de vacunación. En muchos países ya es obligatorio vacunarse, punto. Pero sigue mucha gente que no se ha podido vacunar o que no se ha querido vacunar. Ya lo vuelvo a repetir, de cada tres jaliscienses, uno no tiene las dosis completas. Y vuelvo otra vez a lo mismo para todos los mayores de 60 años que dicen, ah, no, a mí como me vacunaron con Pfizer, el refuerzo es con Pfizer. Pues mira, te lo voy a decir en una sola frase, tu vacuna, si te vacunaron hace seis meses o más, en marzo, abril, mayo, junio, ya valiste, ya no vale tu vacuna, tus dos dosis ya perdieron efecto. No importa que te hayan vacunado con la Pfizer, Seneca, Sputnik o la que sea, ya valiste queso. Por eso te tienes que vacunar, pero no hay centros de vacunación, nada más hay dos. Y uno a la mitad y mal. Pero no hay donde hacerse las pruebas gratuitas, dos que tres lugares. Las citas, falta mucho tiempo. Pero, muchos peros para que nos podamos vacunar, muchos peros para que podamos hacer una prueba. A nivel particular cinco mil pesos no cualquiera los tiene. Pero, 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 ya no quiero peros, quiero soluciones, ya no quiero pretextos. El Omicron COVID, como lo llames, está encima de nosotros. Hagamos que la gente se vacune, hagamos las cosas más fáciles, hagamos que fluya el mundo y no estar haciendo tanto rollo. Y ya de una vez que el gobierno de Jalisco y la UDG se dejen de cosas y abran los centros de vacunación en la UDG porque nosotros no tenemos la culpa de sus broncas internas. Y ahí les voy.